Y una vez más, la ciudad de Parnas expresa, el próximo domingo 13 de octubre, con la decimasegunda edición del Contrafestejo, una verdadera fiesta popular que ya es tradicional en nuestra ciudad. En este encuentro, se intenta llevar al espacio público, visibilizar y disfrutar de la riqueza cultural originaria americana y afroamericana, que durante tantos años ha sido desvalorizada y borrada de nuestra historia. Si bien durante la semana se realizan varias actividades en torno al Contrafestejo, el domingo es el día central y desde la hora 17, en la esquina de Garay y Buenos Aires, se realiza la ceremonia del fuego y templado de los tambores. De allí en más, se da inicio a La Llamada, que recorrerá lo que fue el antiguo barrio del Tambor, para luego culminar en Pasaje Bausis. Participan del desfile callejero La Cuerda del Candombe La Yahuarona y Danzas Folclóricas Bolivianas. Luego, en el Pasaje Bausis, como es tradicional, se podrá disfrutar de la actuación de los grupos musicales Nayadez, Cosa de Negros, Integrante Brownie, Samana Esquina, Huevo de Iguana y Maderas del Río de la Plata. Una celebración, la de revalorizar los pueblos originarios, con un acompañamiento que cada vez es multitudinario, y se dará nuevamente cita en Paraná con el Contrafestejo. ¡Gracias!